Bueno, pues seguimos repartiendo de día, repartiendo de día, de tarde, pues, iluminado. La verdad es que esta temporada ha estado un poco flojo en las noches, sin embargo pude salir con los compañeros, les mostraré unos cuantos clips de lo que es el ambiente, lo que es el trabajar con los demás compañeros. Les mostraré más o menos lo que es la atmósfera que se tiene cuando trabajas en esto y conoces a los demás compañeros. Por mientras yo seguiré repartiendo, ya tuvimos uno ahorita en la tarde, en la noche sí he estado flojo, es por la temporada, me imagino, me imagino que por las posadas y todo eso, pues la gente ya come en la noche, así que en el día y en la tarde está chido, ahí hay buen movimiento, nunca había estado tan de día, así que les dejaré estos videos, chequenlos y nos estamos viendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡ EPA! ¡Ahí en el monumento! ¡Eso es la base! ¡Eso es la varita! ¡Suscríbete! ¡Eh! 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 ¡Párenla aquí! ¡Me regresa! Amigos, esto es... Defensa propia Una lamparita Pero eso no es todo ¡Ay, güey! ¿Qué vamos a ver? ¡Esta chica está loca! ¡Jajaja! ¡Jajaja! A lo que hemos llegado A lo que hemos llegado A lo que hemos llegado, caray ¡Ve esta cosa! ¡Pero ve esto! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Volados de atokis! ¡Órale! ¡No! ¿Qué hace sentir? ¿De cuántos voltajes es? Ay, yo no me acuerdo No sé, no vi bien acá que yo nada más lo compré ¿Pero cómo? ¿Qué crees que me pasaría si me doy de toque? Ah, estaba viendo que si lo dejas como por 20... De 20... De 10 a 20 segundos El te atoré... Se da en el pecho... Ok, de 10 a 20 segundos El que me acompañó a confiarlo Se compró una forma de iPhone Dice que se lo probó el solito que estaba pensando Se lo puso atrás de la pierna Dice que sí Andaba... ¡Güey! ¡Si me van a confiarlo atrás! Pero dice que son las piernas, güey Atrás, impulso, dígete El del riñón No manches, 20 segundos, confi Y si muero... No... ¿Sabes, güey? Ya sé, el primero que le caiga... Toque Ahora... Ahora sí van a hacer las reglas, ¿sí? El primero que le caiga, toque Este pila es recargable Se cargaba mejor El primero que le acepte, toque Va, va, va... El primero que se desconecte... Toque ¿Sigues grabando? Ya... Eso es superiar loquisimamente ¡Gracias mamones! ¡No lo pueden ver! Tenemos a tres fanáticos de Naruto ¡Miren! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Woo! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Oigan ustedes, ¡Estamos emocionados en el rato! Porque... Nuestro amigo se quedó hasta ahí atrás Nuestro amigo que se quedó atrás Hoy fue lo más épico que he visto Además del biné Pues así es cuando nos juntamos Todos los compañeritos a repartir Está la promo ¡Hola! Que por cierto no ha salido No, no ha salido Exacto Este fin de semana está muy flojo La semana es normal La semana es mucho Gracias que el fin de semana es todo Pues así es esto Hay días buenos y días malos Y a darle A ver que sale ahí Si pasamos Ches locos Ahí viene Piñatas viejos Qué hermosa villa navideña viejos Y ahí va un Uber Y aquí viene otro Y yo vengo en otra parte donde no debería venir Pero YOLO Pero YOLO Exacto YOLO YOLO Es aquí desde el Acuera Espero que les guste el video que va a salir Y nos estaremos viendo en otro video Y nos veremos en el siguiente semáforo Cuídense mucho Ten cuidado donde andan Y bye Bye